... presencia dándole gracias, aclamándolo con... ... de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modela, que modelarán sus manos. El Señor es tu hermoso, bendecir tu nombre. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. El Señor es tu hermoso, bendecir tu nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el río de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. El Señor es tu hermoso, bendecir tu nombre. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. El Señor es tu hermoso, bendecir tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es tu hermoso, bendecir tu nombre. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, Por haberte, Dios mío, tantas veces negado, con súplicas y pido, pero digas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Por haberte perdido, porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amablemente, lleno de flor después. Amén. 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 Dios, los pecadores volverán a ti. Víbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador río, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Con sacrificio no te satisfacé, si te ofreciera unos brazos no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu gracia favorece a Dios, reconstruye las murales de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios victuales, hombres nascidos, holocaustos, sobre tu altra se inmolarán los niños. Dios, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Dios, gloria al corazón puro, révélame por dentro con mi espíritu firme. Alegrate, Jerusalén. Oh, gente, serán congregados todos los pueblos, a los viejos pueblos sus maravillas, y a la de sus elegidos de Jerusalén. La ciudad es santo, por las obras de sus hijos te azotarán, pero el reino se compadecirá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea el fin. He invitado su tabernáculo con alegría, para que sean en la iglesia los cautivos, y no excedir su amor hacia los desdichados. Por todas las generaciones y generaciones, brindarás a los de la paz, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos, al nombre del Señor nuestro Dios. La lleno de ofrendas en sus manos, comienzas para vivir en el cielo. Las generaciones y generaciones de las generaciones exportarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Pueblos numerosos vendrán. Pueblos numerosos vendrán de lejos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirás. Pueblos numerosos vendrán de lejos, que serán congregados. 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 La alegría de Jerusalén, porque en ti se han cumplido todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, envía su mensaje a la tierra. La alegría del Señor de Jerusalén, alaba a tu Dios, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Apoyes con más en tus fronteras, deshace a con flor de harina. El envía su mensaje a la tierra, y su palabra corra en el rojo. Amara la nieve como lana, y esparce la estrancha como ceniza. Acepta en el cielo todo mi alma, y con el frío congelar las aguas. El envía una orden y se derrite, sombra su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Amén. 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 quien vive en mí, y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. El Hijo de Dios El Hijo de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Y por Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, el Hijo y al Espíritu Santo Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Hijo de Dios El Hijo de Dios Y de la mano de todos los que nos odian El Hijo de Dios 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 Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios El Hijo 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 de Dios Amén. 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 Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al Cuerpo del Señor. de Jesús y de los pobres. Ponemos en manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe hermanas religiosas, postulantes, aspirantes, alumnos, alumnas y hermanos todos, en manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe las necesidades de su congregación religiosa, todo lo que ustedes hoy han venido a reconocer delante de ella lo que por su intercesión el Señor les ha concedido y que siga bendiciendo su obra, este carisma tan especial en la iglesia y que las bendiga igualmente con vocaciones. Que ella vea lo que ustedes traen en su corazón y el Señor les conceda cuanto con fe hoy han venido a suplicarle. Pedimos por las necesidades también de todos ustedes que han venido esta mañana a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre. También como todos los días ofrecemos esta misa aquí en la Basílica por los bienhechores vivos y difuntos del Venerable Cabildo y de Guadalupe y de la Basílica. Igualmente también pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas nuestros difuntos cuyos nombres están escritos en estas listas frente al altar. Dispongámonos pues a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedra de nosotros Señor, ten piedra de nosotros Oremos Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu Unigénito Conserve en nosotros la obra de tu misericordia Para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación Merezcamos alcanzar sus frutos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que viví reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de la sabiduría Insensatos han sido todos los hombres que no han reconocido a Dios Y que no han sido capaces de descubrir A través de las cosas buenas que se ven A aquel que es Y que no han reconocido al artífice Fijándose en sus obras Sino que han considerado como dioses Al fuego Al viento Al aire sutil Al cielo estrellado Al agua impetuosa O al sol y a la luna Que rigen el mundo Si fascinados por la belleza de las cosas Pensaron que estos eran dioses Sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas Pues fue el autor mismo de la belleza Quien las creó Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó Deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo Pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas Se puede llegar a contemplar a su creador Sin embargo No son estos tan dignos de reprensión Pues tal vez andan desorientados Buscando y queriendo encontrar a Dios Como viven entre sus obras Se esfuerzan por conocerlas Y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven Pero no por eso tienen excusa Pues si llegaron a ser tan sabios para investigar al universo ¿Cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Palabra de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día comunica su mensaje y al otro día Y una noche se lo transmite a la otra noche Los cielos proclaman la gloria de Dios Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo Los cielos proclaman la gloria de Dios ¡Gracias por ver el video! Estén atentos y levanten la cabeza Porque se acerca el redor En su liberación dice el Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! 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 Gloria a ti Señor En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en el tiempo de Noé También sucederá en el tiempo del hijo del hombre Comían y bebían Se casaban hombres y mujeres Hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio Y los hizo perecer a todos Lo mismo sucederá en el día en el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá en el día en que el hijo del hombre se manifieste Aquel día El que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa Que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo Que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida La perderá Y quien la pierda La conservará Yo les digo Aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado Y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada Y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver Se juntan los buitres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas, hermanos A medida Que avanza El año civil Pues también El año litúrgico Está terminando Y los textos Que vamos escuchando En las misas Las lecturas Nos hablan De ese final Del final De la historia De la humanidad Con la segunda venida De Cristo el Señor Y por eso Hermanas y hermanos Reflexionemos Reflexionemos Porque la vida Que todos los días Vamos viviendo Siempre Es pura sorpresa Todos los días Todos los días Nos sorprende Y nadie Absolutamente Nadie Puede predecir El futuro Ni siquiera Lo que pasará El día de mañana Si ayer Jesús Nos anunciaba Que el reino Es imprevisible O sea Su segunda venida Hoy Refuerza Su afirmación Comparando Su venida A la del diluvio En tiempos De Noé Y al castigo De Sodoma En los tiempos De Lot El diluvio Sorprendió A la mayoría De las personas Muy entretenidas En el ritmo De su vida De todos los días En el ritmo De su vida Ordinaria Como hoy También Comidas Bebidas Compras Ventas Construcciones Escuela Estudio Descubrimientos Fiestas Matrimonios Quince años Bautismos Entretenidos O distraídos En las redes Cibernéticas En la televisión Las finanzas O en aprobar O discutir Una ley U otra Las guerras Los enfrentamientos Las marchas Tantas cosas Multiplican Ustedes Los ejemplos Igualmente El fuego Cayó Sobre Sodoma Encontró A sus habitantes Muy ocupados En sus proyectos Y que por lo tanto Pues no Estaban Preparados Así Sucederá Al fin De los Tiempos Dice Cristo El Señor Y esto También Lo podemos Aplicar Al final De nuestras Propias Vidas Otras Veces Jesús Puso El ejemplo De ladrón Que no avisa Cuando entrar En la casa O también El ejemplo Del dueño De la casa Que puede Llegar A cualquier Hora De la noche O En ese Otro texto El del novio Que cuando va A iniciar Su boda Exige Que las Lámparas Estén Preparadas Con aceite Todos estos Textos Del evangelio Es obvio Que para nosotros Cuando leemos O escuchamos Estos Textos Del evangelio Resuenan Las invitaciones A estar Siempre Alerta A estar Siempre Preparados A estar Vigilantes Mirando Con seriedad El futuro De nuestras Vidas O sea La vida Eterna Aquí vamos Caminando Hermanas Y hermanos La peregrinación Esto Precisamente Nos da Una idea De nuestro Peregrinar Día a día A la casa Del padre Claro Claro Que todos Estos Textos Del evangelio No son Para espantarnos Ni El texto Mismo De hoy Proclamado En el evangelio No es No es para espantarnos Jesús No trata De amenazarnos De ninguna manera Con Catástrofes Futuras No Al contrario Son invitaciones Para que vivamos Con plenitud Reforcemos La alegría De su Seguimiento Viviendo El presente Vivirlo Compartiendo Lo que Tenemos O sea Poniendo en Práctica Las obras De misericordia Que son Acciones Caritativas Con las que Ayudamos A nuestro Prójimo En sus Necesidades Tanto Corporales Como espirituales Que esto Es lo que Vamos A vivir Sin duda Alguna Y esto Lo recordamos Y habría que ir Al catecismo Para ver lo que Son las obras De misericordia Tanto corporales Como espirituales Para ejercitarnos En esto De esta manera Estaremos Esperando Con toda Tranquilidad La venida Del Señor Así Creando Fraternidad Regalando Vida Porque el reino Es compartir El reino Es vida El reino Es regalar Lo que se Tiene Y no solamente Me refiero A cosas Materiales El reino Es vivir Como Dios Quiere Como hijos E hijas Suyos Para que Nos llene El corazón De confianza Ante el Encuentro Con el Juez Compasivo Y misericordioso Que nos Examinará Sobre El amor Y también Con esa confianza Que nos dice Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin De los tiempos Si Si el Está Con nosotros Entonces Porque Vamos A tener Miedo Nos dice También Cristo En el Evangelio Aquella Noche Habrá Dos En un Mismo Lecho Uno Será Tomado Y el Otro Abandonado En el Mundo Convivimos Juntos Hombres Y Mujeres Buenos Y Hombres Y Mujeres Malos Ricos Y Pobres Y No Todos Los Ricos Son Injustos Ni Todos Los Pobres Son Buenos Eso Lo Sabe Dios El Señor Sabe A quien Elige Por su Fe El Sabe A quien A quien Acepta Y a quien Deja De todos Los que Están Caídos Por la Debilidad Humana El Pecado Uno Es Abandonado Es decir Reprobado Y el Otro Es Aceptado Los que Practican Una Vida Buena Y Humilde Serán Aceptados Los que Lleven Una Mala Vida Egoísta Y Empapados En La Soberbia Serán Reprobados No Nos Aferremos Pues A las Cosas De Este Mundo Con Tanto Afán Ni En Los Goces Y Placeres Ocupémonos Por nuestra Salvación Pues No Hay Nada En Este Mundo Que Pueda Compararse Con El Reino De Los Cielos Lo Lo Nos Quiere Comunicar Cristo Pues El Señor En El Evangelio Es Que Estemos Prevenidos Porque No Sabemos Que Día Vendrá Y Es Cierto Que No Sabemos Cuando Será Ese Día Sin Embargo Sabemos Como Hemos De Estar Preparados Eso Si Lo Sabemos Por Tanto Cuidado De No Dejar Todo Para La Última Hora Como Siempre Casi Lo Hacemos Dejarlo Todo A Última Hora Y Nos Preguntamos O Preguntémonos Lo Que Hacemos Por Nuestro Prójimo Es Por Amor O Por Algún Interés En Particular Estamos Preparados Para Entregar Cuentas Si Nos Las Pidieran Ahora Hemos Llevado Una Vida Recta Hemos Hecho Buenas Obras Cada Uno Sabe Y Dios También Lo Sabe Esta Es La Manera De Estar Preparados Y No Angustiados La Angustia No Sirve Para Nada Lo Importante Es Estar Siempre Viviendo En Esa Realidad Vivir En El Amor En Esto Conocerán Que Ustedes Son Mis Disípulos Si Se Aman Los Unos A Los Otros Si Nos Hacemos El Bien Los Unos A Los Otros Pues Pidamos A Nuestra Madre Del Cielo Que Sea Realidad Y Y Bueno Hermanas Religiosas Que Hoy Han Venido A Darle Gracias A Dios Por Intercesión De Nuestra Buena Madre Por Todo Lo Que Han Recibido Pero De Manera Particular Sin duda Alguna Reforzará En Su Carisma Fundacional Esto Que Vamos A Vivir Más Intensamente En El Año Santo De La Misericordia Que Esto A Todos Pero De Manera Particular A Ustedes Les Ayude A Reforzar Ese Santo Carisma En La Iglesia Que Nuestra Madre Del Cielo La Virgen De Guadalupe Pidamosle A Ella Para Que Nunca Se Canse De Volver A Nosotros Sus Ojos Misericordiosos Y Nos Haga Dignos De Esperar Fielmente Y Contemplar El Reino De La Misericordia De El Verdaderísimo Dios Por Quien Se Vive Que Así Sea Confiemos Al Señor Nuestros Deseos Y Las Necesidades De Todos Los Hombres Respondiendo Después De Cada Petición Diciendo Escúchanos Padre Escúchanos Padre Para Para El Señor Haga Que El Trabajo De Los Misioneros De Fruto Abundante Oremos Escúchanos Padre Para Que Dios Haga Desaparecer El Odio En El Mundo Oremos Escúchanos Padre Para Que El Señor Proteja A Los Ancianos Y Socorra A Los Perseguidos Oremos Escúchanos Padre Para Que Dios Se Digne Conceder La Gloria Eterna A Nuestros Difuntos Oremos Escúchanos Padre Para Que Durante Este Día Sepamos Descubrir La Presencia De Dios Tanto En Las Cosas Pequeñas Como En Las Importantes Oremos Escúchanos Padre Oremos Al Señor Por Las Siervas Del Sagrado Corazón De Jesús Y De Los Pobres Provincia Nuestra Señora De Guadalupe Y Por Todos Los Beneficios Recibidos Por Intercesión De Santa María De Guadalupe En Su Veinticinco Aniversario Oremos Escúchanos Padre Oremos Al Señor Por Las Intenciones Y Necesidades De Esta Provincia Que Ha Nacido Bajo Su Protección Y Amparo De Santa María De Guadalupe Hermanas Pobres Amigos Y Bienhechores Y En Camino En Camine Todo A La Mayor Gloria De Dios Oremos Escúchanos Padre Señor Fuerza De Los Que En Ti Esperan Escucha Nuestras Súplicas Y Pues El Hombre Es Frágil Y Sin Ti Nada Puede Concédenos La Ayuda Que Te Hemos Pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Yo te lo ofreso, todo el vacío que soy, yo te lo ofreso, todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofreso, todo el amor me luché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido. Yo pongo en tus manos intensas mi hielo perdón, la sonrisa que me di al que sufría, la mano que no atendí, al que lloraba, la base de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé se me murieron, todo el amor me luché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido. Yo pongo en tus manos intensas mi hielo perdón. Yo pongo en tus manos intensas mi hielo perdón, todo el amor me luché con mi hielo perdón, todo el amor me luché con mi hielo perdón, todo el amor me luché con mi hielo perdón, Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia Señor nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Amén. 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 para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío. Señor mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos y nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Señor mío, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre y pidámosle el pan de cada día, como Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos Habiendo sido reconfortados con el alimento y las bebidas celestiales Te pedimos Dios Todopoderoso Que defiendas del temor del enemigo a quienes has redmido con la preciosa sangre de tu Hijo El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sobre sus familias Y los acompañe siempre Amén En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos Demos gracias a Dios Que pasen todos buenos días y muchas felicidades a las hermanas religiosas Y les damos un aplauso para que continúen en este servicio de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!